Fui al programa porque ella me parece una mujer aparte de súper interesante, muy divertida, confirmo que tiene muchísimas cualidades. En esta cita no estuvo desagradable, estuvo cómoda, estuvimos platicando, que qué onda, tú qué te dedicas y qué show con tu vida. Tuvimos la oportunidad de estar jugando, estuvimos jugando un poquito ahí con la comida, somos los dos muy juguetones, entonces pues estuvo bien. Este, yo en la pizza no la como con cubiertos, yo así la agarro y me la como, ¿no? Y él como que quería agarrar los cubiertos y pues se tiene que acostumbrar a mí, o sea, que no le dé pena como soy. Lo que me gusta más de ella son sus ojos, sus ojos los tiene súper lindos y parece que son hipnotizantes. Él me decía pues que yo estaba muy guapa y así, y yo le dije, ay, mis tresas, mis tresas, Emanuel, ay. Mis tresas. Esta cita la describo como perfecta. ¿Se estresa, Pocotitos? No, 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 un poquito me estresa, pero la verdad yo creo que este muchacho necesita pantalones. Otro punto es muy alegre, muy divertido. Me viene de rodillas para verte. Ay, mira nada más. Pídeme otra cita, chiquito, pídemela. ¿Me regalas otra cita? Yo digo que tráiganme las cadenas porque quiero un encadenado. Pues las cadenas llegan a ti, mi querido Popotito. Eres encadenado, eres encadenado, 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 encadenado. Y parece que están de moda, ¿no? Oye, oye, espérame, espérame, espérame. A ver, oye, Jan, a ver, a ver, ven tantito. Le voy a ir a comprar. Ven, ven tantito, por favor. Ay, y canta también, Emanuel, ¿verdad que sí cantas? ¿No son los mismos? ¿Tú también te lo dices de rodillas, Popotito? Sí, se ven de rodillas también. ¿No? ¿Y Emanuel también canta? Nos trae, nos trae así como... Canciones. Y le deseo lo mejor con la cohesión musical. En la cohesión musical, de verdad. Le deseo lo mejor en la cohesión musical. Y lo dice un grande. En el amor, no, pero en la cohesión musical que le vaya muy bien. Muy bien, pues me los llevo, me los llevo. ¿Ah, sí? Sí, vamos. No, a ti, no, tú regresas a tu lugar. ¡No, no, de tres! Andan chocando y es para allá. Que les vaya bien. Mi sucia heredia. Novia fuga. Es muy alegre, muy divertido. Me vine de rodillas para verte. ¡Ay! Mira nada más. Pídeme otra cita, chiquito, pídemela. ¿Me regalas otra cita? Yo digo que tráiganme las cadenas porque quiero un encadenado. Pues las cadenas llegan a ti, mi querido Popotito. Eres encadenado, eres encadenado, encadenado, encadenado. Encadenado. Y parece que están de moda, ¿no? Oye, oye, espérame, espérame, espérame. A ver, oye, Jan, a ver, a ver, ven tantito. Le voy a ir a comprar. Ven, ven tantito, por favor. Ay, y canta también, Emanuel, ¿verdad que sí cantas? No son los mismos. Tú también te venís de rodillas, Popotito. Todo este, ya, ¿sí? No, no. Y Emanuel también canta. Nos trae. Fui al programa porque ella me parece una mujer, aparte de súper interesante, muy divertida. Confirmo que tiene muchísimas cualidades. En esta cita estuvo, no estuvo desagradable, estuvo cómoda, estuvimos platicando que qué onda, tú qué te dedicas y qué show con tu vida. Tuvimos la oportunidad de estar jugando, estuvimos jugando un poquito ahí con la comida. Somos los dos muy juguetones, entonces, pues, estuvo bien. Este, yo en la pizza no la como con cubiertos, yo así la agarro y me la como, ¿no? Y él como que quería agarrar los cubiertos y, pues, se tiene que acostumbrar a mí, o sea, que no le dé pena como soy. Lo que me gusta más de ella son sus ojos. Sus ojos los tiene súper lindos y parece que son hipnotizantes. Él me decía, pues, que yo estaba muy guapa y así, y yo le dije, ¡ay, mis tresas! ¡Mis tresas, Emanuel! ¡Ay, mis tresas! Esta cita la describo como perfecta. ¿Se estresa, Popotitos? No, 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 un poquito me estresa, pero la verdad yo creo que este muchacho necesita pantalones. Otro punto.